¿Qué es Chinen Chikung? Esta pregunta aparentemente simple, arroja muchas posibles respuestas, ya que para muchas personas solo representa una serie de movimientos físicos suaves y trabajos mentales, los cuales tienen como objetivo mejorar la salud de las personas. Sin embargo, si lo pensamos de esa manera, en realidad nos quedamos muy cortos y no logramos entender ni los alcances ni objetivos de esta técnica. Sería más preciso llamar a Chinen Chikung una ciencia de la vida que estudia al ser humano y su entorno. Las leyes del universo, incluyendo la vida humana, y que busca explicar la relación entre las funciones vitales de los seres humanos, el mundo natural y la sociedad. Y aunque en China tiene un amplio reconocimiento por el gobierno como la técnica más efectiva de su tipo, e incluso se le ha dado el nivel de ciencia. Por todo el trabajo de investigación que avala las teorías en más de 20 libros escritos, en Occidente aún falta un largo camino para poder darle su lugar como un trabajo científico, ya que para la gran mayoría de las personas es mucho más fácil compararlo con algo que les suena similar, como yoga, reiki o tai chi. Y el camino para entender y asimilar Chinen Chikung como lo que realmente es, algo que va mucho más allá de unos cuantos ejercicios y movimientos, aún parece largo, puesto que el enfoque de esta ciencia difiere mucho de aquello a lo que estamos acostumbrados. Para empezar, la forma más efectiva de comprobar todas sus teorías no es en los laboratorios, sino que se le invita a todas las personas a comprobar y poner a prueba en sí mismos todas sus teorías. Esto se realiza a través de la práctica de los métodos y con ello nosotros mismos nos volvemos investigadores de nuestro proceso. Por supuesto que se hacen demostraciones en laboratorios y con protocolos científicos cuidados y estandarizados, pero incluso aquellas personas que pueden vivir en carne propia los efectos de la práctica de Chikung, que pueden ver cómo pueden alterar la materia o pueden provocar cambios en sí mismos, suelen dudar mucho de sus propias capacidades, muchas veces tratando de explicar de alguna otra manera lo que están viendo que pueden hacer. Todo esto hace que se vuelva complicado explicar exactamente qué es Chinen Chikung. Vamos a hablar un poco de sus prácticas. En relación a ellas consiste en que las personas utilicen activamente su conciencia para manipular aquello que los chinos llaman Chi. Esto se hace con el objetivo de transformar la mente y el cuerpo, así como el mundo que nos rodea. Es normalmente a través de estos ejercicios que podemos comprobar las teorías y la propia existencia del Chi que la mayoría de las personas puede percibir. De forma simple podríamos resumirlo diciendo que Chinen Chikung es una ciencia que estudia los mecanismos para que los seres humanos nos liberemos del sufrimiento. ¿Pero cómo es que lo logra? Bueno, precisamente es a través de un trabajo de autoobservación donde hacemos ajustes en la mente, el Chi y el cuerpo, para incrementar las capacidades que tenemos como seres humanos, despertar nuestra sabiduría y estar viviendo más en el presente. Y no solo se trata de unos cuantos ejercicios, porque como te decía, se han escrito más de 20 libros en los que se describen no solo las teorías que lo respaldan, sino una inmensa cantidad de métodos que nos permiten lograr los objetivos propuestas en estas teorías. La principal teoría de Chinen Chikung se le conoce como la teoría de la totalidad Hunyuan, o por la complejidad de la traducción podríamos también llamarla la teoría de la entidad completa Hunyuan. En esta teoría se establece que todo lo que existe en el universo está hecho primordialmente de una sustancia que aquí se le llama Hunyuan Chi original. Este se combina en opuestos para dar pie a toda una serie de manifestaciones, las cuales han evolucionado entre sí a lo largo de millones de años para llegar al presente. Esta es en realidad una teoría bastante compleja de la cual hablaremos eventualmente en este canal. Por ahora vamos a hablar de ella a grandes rasgos. Hunyuan viene de la parte del Hunyuan Chi y la teoría de la totalidad viene de la idea de que todo en el universo está interconectado entre sí. Es como un gran organismo o como una sola entidad. De esta totalidad que también se le ha traducido al español como completud, podemos destacar dos aspectos importantes, los dos extremos. Uno de estos extremos es este Hunyuan Chi primordial, la primer frecuencia, y en el otro extremo se encuentra la conciencia humana que en esta teoría se le conoce como Iyuan Chi. Entre los dos extremos se encuentra una cantidad enorme de manifestaciones del Chi y gracias a que nuestra conciencia es uno de los extremos, puede influir sobre todas las demás formas de Chi y alterar su comportamiento. Esto es precisamente uno de los aspectos fundamentales de la práctica de Chi Nen Chi Kung. Utilizar esa capacidad que tenemos de alterar el aspecto fundamental de la energía y la materia para mejorar nuestra calidad de vida. Y en los siguientes videos hablaremos más de esta técnica y de cómo se puede lograr esto. Así que para que no te pierdas estas teorías y toda esta información que es súper valiosa, te invito a suscribirte al canal, prender la campana, para que no te pierdas toda esta información que sólo encontrarás en este canal. Como te decía, para la mayoría de las personas que lo comienzan a practicar, Chi Nen Chi Kung en realidad es sólo una serie de ejercicios y movimientos. Estos ejercicios se estructuraron en varios niveles que nos ayudan a ir avanzando en tres etapas de práctica y una gran cantidad de ejercicios pequeños que nos ayudan a lograrlo. Sin embargo, por cuestiones políticas, el Dr. Pang Ming jamás terminó de enseñar todos los niveles en los que estructuró Chi Nen Chi Kung. Sin embargo, sí desde el principio enseñó todo lo que se necesitaba para poder avanzar en estas etapas. La mayoría de las personas piensa que es a través de aprender estos métodos cómo van a poder avanzar en las etapas. Pero así como al construir un edificio no es posible seguir construyendo si no tenemos buenos cimientos, en cuestiones de Chi Nen Chi Kung, si los cimientos no están bien hechos, va a ser imposible que a través de aprender muchos métodos puedas avanzar en las etapas. De eso te hablaré más adelante, ya que es igualmente difícil querer aprender todo lo que enseñó el Dr. Pang con la idea de que así voy a poder progresar con mi práctica, como aprender sólo el primer nivel de Chi Nen Chi Kung y unos cuantos métodos adicionales, pensando que eso será suficiente para realmente llegar a los objetivos. Pero de eso ya hablaremos. Ahora, ¿cómo es que en China se logró que se reconociera como ciencia algo que parece que es sólo una creencia y que tiene mucha más relación con el ocultismo y la religión que con la ciencia? Bueno, pues en los años 90 el Dr. Pang Ming, consciente de que necesitaba demostrar todo lo que él había propuesto, estableció un departamento de investigación científica en el centro Huaxia de Chi Nen Chi Kung, convirtiéndolo en el lugar más importante para poner a prueba las teorías que sustentan su trabajo. Y con total libertad, permitió que los investigadores realizaran todo tipo de estudios y comprobaciones de la teoría de la totalidad Hun Yuan. Algo muy interesante es que se observó en estas investigaciones. ¿Cómo la mente humana puede tener influencia sobre la materia? ¿Cómo realmente podemos tener efectos en distintos tipos de Chi? Se hacían investigaciones que demostraban cambios en plantas y animales, en otros casos se demostraba cómo influía en la salud del cuerpo humano, pero también se trabajaba en objetos inanimados para provocar o eliminar el magnetismo, por ejemplo. E incluso se demostró que el Chi y la mente se pueden comportar como sustancias, puede convertirse en distintos tipos de energía como luz, calor, electricidad o magnetismo. Y aunque en Occidente se han llevado a cabo investigaciones similares, normalmente se rechazan porque van en contra de las creencias de la ciencia materialista, que es la que domina actualmente en Occidente. Para la ciencia materialista, la mente no es más que el resultado de la sinapsis o de la conexión entre neuronas en el cerebro. Y toda la experiencia de vida, nuestros recuerdos y todo el milagro que es este universo, solo existe en nuestro cerebro. Para la ciencia materialista, todo en el universo es materia tangible y medible. Niega la existencia de cualquier cosa que salga de este entendimiento. Rechaza por completo la espiritualidad, la existencia del Chi, la existencia del alma o incluso la existencia de la mente como algo más allá que simplemente sinapsis. Esto de alguna forma desconecta al ser humano de su entorno. Y esta es posiblemente una de las razones por las cuales existe una completa desconexión entre el cuerpo y la mente de tantas personas actualmente. Al no entender e incluso rechazar nuestra propia naturaleza y conexión con el mundo natural, hemos creado un mundo en el que la ansiedad, la depresión y todo tipo de enfermedades físicas van cada vez más en aumento. Es por eso que este Chi Kung de la sabiduría busca crear un nuevo modelo mental, el cual permita que los seres humanos busquen la paz, la felicidad y sobre todo la libertad. Y afortunadamente cada vez más miembros de la comunidad científica comienzan a aceptar una realidad innegable, la influencia de la mente humana sobre la experiencia de vida. Con más y más avances en neurociencia, biología y psicología, hemos visto cómo los postulados de la ciencia del Chi Kung empatan en una nueva forma de entender el universo que nos rodea. Al comprender más y trabajar con nuestra conciencia de manera activa, la humanidad naturalmente podrá evolucionar a un estado mejor. Chi Nen Chi Kung es un sistema abierto que pretende lograr esto, y puede ser utilizado de muchas formas, desde fortalecer el cuerpo y sus funciones, mandar Chi e información para curar el cuerpo de uno y terceros, desarrollar el pleno potencial de la mente y sus habilidades, e incluso influir en cualquier tipo de actividad humana, como los deportes, el arte, avances científicos, el cuidado y cultivo de plantas y animales, desarrollar nuestra creatividad e incluso recuperar el equilibrio de nuestro entorno. Y antes de hablarte sobre cómo es que se practica Chi Nen Chi Kung, hablar sobre el campo de Chi y otros aspectos muy importantes, haré mi mejor esfuerzo por explicar el nombre de esta técnica, lo cual también va a ayudar a que entiendas sus objetivos y la forma de lograrlos. Pero eso lo veremos en el siguiente video. Por lo pronto te invito nuevamente a suscribirte a este canal, y estar al pendiente en este lado del siguiente video que publicaremos. Mi nombre es Diego Camarena, nos vemos en el próximo video y junio al LinkedIn.